Son cinco aspectos que se han venido llevando a cabo y que han venido trayendo como consecuencia la garantía de que existe la seguridad alimentaria. En primer lugar, uno de ellos, el cual es absolutamente fundamental, es garantizar la producción de los alimentos. Como decía, la producción no se puede detener y no se detiene porque trabajamos con organismos vivos, porque tenemos que llevar a cabo todas las acciones que traen como consecuencia la garantía de la seguridad alimentaria. Esto lo estamos haciendo a través de la ejecución de nuestros cuatro programas y estamos, por instrucciones del señor presidente, entregando los recursos oportunamente para que el impacto de los subsidios y sobre todo el recurso oportuno traiga como consecuencia el incremento de la producción. El segundo de los aspectos que hemos venido trabajando es el de garantizar el funcionamiento de las cadenas de los subsidios. Esto es, cómo vamos a través de todo este mecanismo que se da para partir de la producción hasta el consumidor, cómo vamos articulando la entrega de estos productos desde la cosecha a través de los instrumentos de los cuales hace uso la secretaría. Fortalecer el flujo de las mercancías es muy importante, porque no solamente se trata de la producción, sino también cómo ideamos los mecanismos que a través del transporte, del empaque, del abasto puedan llegar a los tianguis, a los mercados, a los supermercados y finalmente lleguen a final de cuentas al consumidor. Coadyuvar para mantener la distribución y el consumo de los alimentos tiene mucho que ver también con el convencimiento que hemos logrado a través de los diferentes actores de las cadenas productivas. No solamente es la producción, no solamente es el hacerlo llegar a los lugares donde se distribuye, sino también ir acompañándolos con temas relacionados con aspectos de sanidad, aspectos de inocuidad y también la seguridad en el transporte.